Ahí va a empezar a ventar el cuerito, ya amigos, lo van a calentar el cuerito, ya digo, cliente, tú vas a ver cómo preparan, ahí están la calentando, porque de este lado ya empiezan a secar la casa. Eso, eso, temor, eso, brother, échale a la pernita. Ahí está, mira, chulada, ay papá, tus hijos huelan, ahí está, mira, pura cajita de Celaya, pura cajita de Celaya, y otra, y otra, y otra, y otra, por el mismo precio le vamos a regalar dos tortillas por taco, ahí está, mira, original y copia, ahí está, pues si la copia se le pierde, porque si la copia se le pierde, queda el original, sobre la plantilla, el taco bien servido, vámonos, papá, y por si no les quedó duda, le vamos a echar más, ahí está, mira, y si queda aquí, le echa la tabla, ahí tiene, caballero, qué tiene, qué belleza, yo no sé cómo los prepara mi brother, nada más, algo mágico, ahí está, la salsa, es la salsa que huevona o mexicana, usted, usted cómo le llama, amigo, mexicano, mexicano, eso, o pico de gallo también, ¿no? también, pico de gallo, ahí nomás, qué belleza el chilito, que bárbaro, pura belleza la de Teresa, ahí está, ese sí pica, ahí es con habanero, sí, no manches, qué chulada, es un toque de limón, jefe, ah, es el habanero, brother, es con habanero, no, pues si le gusta el picante, mi brother, ahí está, pues debe de, y ahí va el punto final, el huevoncito, y a darle, vámonos, y la poderosa, ¿eh? ¿eh? Gracias.